Buenas tardes. Me acompaña Javier Díez Aguilera, el oficial técnico del Servicio de Conte Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Torravega, en la presentación de la memoria de lo que ha sido el año 2018 para este servicio que, como todos saben, está comarcalizado y damos servicio a diez ayuntamientos de limítrofes a la ciudad de Torravega. El año 2018 se ha caracterizado por seguir una línea bastante similar a la de años anteriores, con 983 intervenciones, un 6% más que en el año 2017, y con 229 de ellas fuera del término municipal de Torravega, dentro de esos nueve ayuntamientos que, como digo, están comarcalizados y que tienen también el servicio de los bomberos de Torravega para su municipio. Además de esas 229 intervenciones fuera del municipio, ha habido 11 intervenciones fuera de lo que es el propio convenio. A veces, desde el 112, requieren nuestros servicios y nosotros, lógicamente, como servicio de emergencia que somos, acudimos donde nos llaman. De esas 11 han sido fuera de, como digo, este convenio. Por municipios, en este caso y en este año, ha sido Pielagos el que más intervenciones ha tenido, un 21,8 contra un 14,4 del año anterior. Le siguen Reocín, Miengo, Suances, Cartes y Polanco. Todas ellas desde el 21,8 de lo que es Pielagos al 8% de Polanco. Con el resto de ayuntamientos han tenido pequeñas intervenciones sin más trascendencia. En cuanto a las aportaciones del Gobierno de Cantabria, históricamente hemos venido pidiendo el llegar a unos 500.000 euros. Esos 500.000 euros son consecuencia de multiplicar por un coste alrededor de unos 1.800, 1.900 euros en las intervenciones que tenemos y multiplicadas por el número de intervenciones de fuera son las que arrojan esa cifra de unos 500.000 euros. Esos 500.000 euros para el año 2019 vamos a tener 450.000 y en el año 2018 hemos tenido 421.000. Seguimos, empezamos a estar ya más cerca de esos 500.000, de ese objetivo de 500.000, pero aún estamos un 10% por debajo de esa cifra de los 500.000 euros. En cuanto a intervenciones, lógicamente las intervenciones en incendios, accidentes de tráfico y rescate vuelven a ser en torno al 36% como en años anteriores. Son las intervenciones las más numerosas de las que venimos teniendo, así como las intervenciones con animales. En este año las intervenciones con animales han subido un 24% respecto al año anterior, ascienden a 77, de las cuales 47 se corresponden con actuaciones con la avispa velutina. En cuanto a abejas y otros animales, también han tenido algún incremento respecto al año anterior, pero seguimos teniendo un impacto especial de los nidos de avispa. Sabéis que en Torralavega, además, tenemos contratado un servicio y las intervenciones de bomberos se limitan a zonas especialmente altas, donde el apicultor no tiene acceso, o zonas, por ejemplo, en torres de alta tensión, que llevan un peligro especial, que también son actuaciones que hacen nuestros propios bomberos. En cuanto a incendios, 231 incendios contra 235 del año anterior, muy parecido. En edificios ha bajado algo respecto al año anterior, 71, 29 en vehículos y 131 en vegetación. Este año hemos hecho especial hincapié en los temas preventivos, temas preventivos que van desde actuaciones en eventos y actos, como hogueras o tiro de cohetes o cualquier tipo de actividad pirotécnica, o también visitas a empresas para prever o para estar preparados en caso de que hubiera cualquier tipo de incidencia en las mismas. Eso ha supuesto un incremento del 334% con 126 intervenciones. En cuanto a inundaciones y achiques, también hemos tenido más intervenciones que en años anteriores, sin incluir, además, aquí en este año 2018, las intervenciones con las inundaciones, porque se correspondían ya con el año 2019, porque fueron a finales de enero. También en vegetación venimos teniendo bastantes plumeros. Esto es consecuencia probablemente de la falta de mantenimiento que en algunas fincas somos conscientes que se producen. Esos plumeros generan también salidas a pagarlos. La mayoría de ellas, como digo, la mayoría de las incidencias de vegetación son consecuencia de los incendios en plumeros. Además, son zonas repetitivas, por lo que desde este servicio de contraincendios y salvamento sí que pedíamos esas actuaciones para erradicar de una vez por todas el tema de los plumeros. Y en cuanto al personal, seguimos manteniendo un número de efectivos en torno a los 40, contando con los cinco bomberos interinos. Históricamente, hemos venido defendiendo la necesidad de que esos bomberos interinos complementen, de alguna manera, la plantilla que tenemos, fundamentalmente por dos motivos. Son personas perfectamente capaces, perfectamente formadas, porque venimos repitiendo con ellos, porque son consecuencia de la última bolsa que se generó en bomberos y especialmente dispuestos al trabajo y muy dispuestos a lo que es el ser bombero, que requiere, aparte de una preparación física, tener una vocación que estos nos costa que la tienen. Como no los podemos hacer fijos, no los podemos incorporar a la plantilla hasta que no se generen las jubilaciones de los bomberos que ya tenemos, pues hace que la edad media ahora mismo esté en 48 años y tengamos más del 51% de la plantilla por encima de los 50 años. Seguimos manteniendo la guardia mínima de cinco efectivos. Esa guardia mínima de cinco efectivos la cumplimos los 365 días del año y en verano, por ejemplo, que hemos tenido cierta incidencia con las vacaciones, es donde más personal venimos a necesitar y ha habido ocho turnos en los cuales no ha habido un cabo. Dentro de la plantilla hay cinco cabos con cinco grupos de trabajo y entre ellos se turnan de forma que siempre en cualquier guardia haya un cabo. En las ocho ocasiones en las que no ha habido cabo ha habido un superior localizado. Cuando hablamos de superiores hablamos bien de Javier como oficial técnico o bien de Eva Martín, la jefa del servicio, que entre los dos mandos se turnan. Entonces, en cuatro ha habido un superior presencial y en cuatro ha habido un mando localizado. Y al final, las horas estas han sido tres mil doscientas sesenta y tres horas. En cuanto a formación, pues, de alguna manera, a nivel político, nosotros nos dejamos asesorar por lo que nos piden los mandos en cada ejercicio. Seguimos formándonos en rescate vertical en tirolíneas y en incendios en interiores, así como la avispa velutina, que hemos tenido la posibilidad de que uno de los mejores expertos en este tema nos diera unas jornadas a lo largo del año 2018. También estamos insistiendo con los centros de enseñanza y promulgando las visitas al servicio. Este año, además, en concreto, hemos superado el setenta y seis coma cinco por ciento los niños que han venido en años anteriores. Hemos llegado a mil ochenta y siete niños, que es la cifra más alta de los últimos diez años. Esto también requiere una dedicación especial por parte de los bomberos, que, lógicamente, para atender a tantos niños, requiere cierto orden y siempre hay dos efectivos atendiendo a cada uno de los centros de enseñanza que nos visitan. Y en cuanto a las inversiones, pues, también un poco lo mismo. Fundamentalmente, buscamos la seguridad de los bomberos. También nos dejamos asesorar, ahora, lógicamente, por las peticiones que nos hacen los técnicos y los propios bomberos en cuanto a material. Hablamos de espalderas, de botellas de aire comprimido, las propias emisoras, que también son importantes a la hora de las intervenciones, o las cámaras técnicas o los cascos para intervención, tanto en intervenciones normales como intervenciones forestales, que requieren unos cascos más ligeros, también se han comprado este año. Al igual que la intervención con avispas, teníamos dos equipos y hemos comprado dos más para tener de reserva. Y, básicamente, eso es lo que ha sido el año 2018. Como digo, un año que ha mantenido unos niveles de actuación similares, un 6% no es significativo respecto al año anterior, y con unas actuaciones fuera de nuestro municipio que vuelven a poner en evidencia que la petición nuestra de la nave nodriza no es porque sí, no es un capricho del servicio, y que los 500.000 euros que pedimos también al Gobierno de Cantabria para este servicio, para estas actuaciones de fuera del municipio, también están plenamente justificadas. En esa línea vamos a seguir en el año 2019 y esperemos que la corporación entrante siga también esta tendencia de reivindicación y de apuesta por este servicio de contención y salvamento en esa idea de mancomunidad que seguimos manteniendo y que entendemos que todo lo que se dote al servicio de contención y salvamento de Torraga va a ir en beneficio de estos 10 ayuntamientos que al final estamos dando una atención a más de 100.000 personas. La escala. No llevamos un control exacto de esto en estadísticas, pero sí está asequible, sí se podría conseguir. La escala además por seguridad práctica hay unos protocolos que cuando tiene que salir sale, luego se usa o no en función del siniestro con el que nos encontremos, pero por prudencia normalmente sale. Hay una nodriza, es una nodriza muy interesante para el servicio, nuestros camiones llevan el que más en torno a 3.600 litros que eso con dos mangueras nos da para 10 minutos, o sea, a veros la idea de lo que es eso. Entonces, tener la capacidad de portar el agua con nosotros para sitios aislados o sitios que no tengan capacidad de hidrante es muy importante. Ese vehículo tiene que ser nodriza y permitirnos también una primera salida en caso de emergencia. Ese sería, creo que es el principal requerimiento del servicio.